La gente anda muy rápido, intenta a veces sobrepasar donde no podés y andan nerviosos. Si vos ves todos los días que, por ejemplo, la gente agresiva que se baja, que pelea, y bueno, eso también por el momento que estamos pasando, viste que la gente no está bien. Yo creo que es algo pasajero, el Bahiense es como todo el país, yo he viajado bastante en toda mi vida y en todo el país es igual, viste. Acá el Bahiense, al contrario, no maneja mal, el Bahiense tampoco. Claro, porque a veces se repite esa idea de que dicen, no, acá manejan re mal la gente, la gente propia, ¿no? De acá, dice eso. Sí, no, no, yo creo que no. Sí, yo te digo, se maneja por ahí, andás mejor en Buenos Aires, porque hay tanto tráfico que está más ordenado, y acá por ahí nosotros mismos nos desordenamos un poco, pero no, yo no creo, no es culpa del Bahiense. Yo creo que mucho la gente tiene que seguir pensando de que no andar, o van con el casco en el brazo, de no andar. Bueno, ahora en invierno se soporta mejor eso, pero no, no, la gente tiene que seguir haciendo fuerza para poder controlarse mejor. La prevención se hace en forma constante, la cantidad de lomitas de burro que han puesto en coso es terrible, ya molesta manejar así, pero bueno, es la única forma que tiene el municipio de intentar corregir esto, pero vos vas y todo, y la floja, pero la gente, no sé, realmente, ¿por qué estamos tan agresivos? Me incluyo, yo no tengo problemas generalmente, pero sí, sí, vos notas que la gente anda muy rápida, anda mal, está desconforme con todo. Gracias. 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 Gracias.